...que es de la celda 1, que ya estaba cerrada, nos van a permitir ahí segregar y colocar toda la basura del mes de diciembre, que es uno de los meses más fuertes donde más se genera basura, para dejar descansar la celda 3 así, cuando uno deja descansar una celda, la celda empieza a bajar por la misma degradación de la basura bajando la celda, podríamos pensar en otros 4 a 6 meses